Arranca la campaña electoral para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, una campaña que empieza con la incertidumbre de quién gobernará con quién. 15 días de mítines y encuentros a los que se acercarán los líderes de las principales formaciones políticas, para intentar que los votos caigan de su lado en la carrera para ver quién se sentará en el Palacio de Santelmo. La actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido a los andaluces que acudan masivamente a las urnas para así contestar a quienes insultan a su tierra. Que la mejor manera de contestarle a quien ofende, a quien insulta, a quien nos desprecia, a quien no nos entiende, a quien no entiende cómo hablamos, a quien nos toca de oídas, es participando masivamente el 2 de diciembre y luchando por la dignidad, contestando a las ofensas en las urnas. Para el Partido Popular ha llegado el momento del cambio, un cambio que según ellos solo puede venir de la mano de su partido. Ha llegado el momento de dejar atrás políticas antiguas, políticas que ya no da más decir, para apostar por un futuro mejor, un futuro para esta tierra, un futuro de ilusión, un futuro de capacidad, el futuro que nos merecemos los andaluces, un futuro cargado de expectativas y de ilusión. Desde Ciudadanos han asegurado que su partido sale a ganar y cree que estas elecciones abren la puerta a la esperanza en Andalucía. El cambio está ya aquí, el cambio va a ser el próximo 2 de diciembre y el único cambio posible pasa por nosotros, pasa por Ciudadanos, por hombres y mujeres limpios. Por su parte, Teresa Rodríguez, candidata por Adelante a Andalucía, ha reivindicado en el arranque de la campaña que su partido se postula como la alternativa útil al susanismo y frente a la precariedad que a su juicio representan las derechas.